Oye, nuevo estilo, cumbiatón, sobrenatural Vamos todos juntos a alabar al señor, vamos todos juntos a exaltar al señor Oh, 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 y si tú sientes gozo alabalo, oh, 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 y si tú sientes gozo exaltalo Oh, 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 y si tú sientes gozo alabalo, oh, 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 y si tú sientes gozo exaltalo Oh, 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 mi Dios es tan bonito, no es tan chiquito, por eso yo le canto, él es mi favorito Con manos hacia arriba le alabo y le exalto y vamos todos juntos batiendo nuestras manos Con un beso abrotón se forma el nembo lleno de alegría, alamamos al señor Y sin pensarlo tanto se forma el cupón porque esto lo hacemos para la gloria de mi Dios Vamos gózate, alábalo y exaltalo Vamos gózate, alábalo y exaltalo Vamos gózate, alábalo y adóralo Vamos gózate, alábalo y adóralo Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, gózate Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, dórale Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, gózate Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, dórale Mi Dios es tan bonito, no es un Dios chiquito, por eso yo le canto, él es mi favorito Con manos hacia arriba, alábalo y exaltó y vamos todos juntos, batiendo nuestras manos Con humo sabrosón se forma el nembo lleno de alegría, alamamos al señor Y sin pensarlo tanto se forma el cupón porque esto lo hacemos para la gloria de mi Dios Vamos fégate, alábalo y adóralo Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, gózate Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, dórale Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, pláudele Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, dórale Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, dórale Vamos fégate, alábalo con todo lo que tengas, dórale Mi Dios es tan bonito, no es un Dios chiquito, por eso yo le canto, él es mi favorito Con manos hacia arriba le alabo y le exalto y vamos todos juntos Batiendo nuestras manos con humo sabrosón se forma el nembo lleno de alegría, alamamos al señor Y sin pensarlo tanto se forma el cupón porque esto lo hacemos para la gloria de mi Dios Vamos fégate, alábalo y exaltalo, sobrenatural Vamos fégate, alábalo y adóralo Vamos fégate, alábalo y adóralo